En esos tiempos remotos la gaita se improvisaba, cada cual versos cantaba, formando un gran alboroto. En esos tiempos remotos la gaita se improvisaba, cada cual versos cantaba, formando un gran alboroto. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. Una seña en la baranda, se usaba para indicar, que el dueño de aquel hogar, cargaba con la parranda. Una seña en la baranda, se usaba para indicar, que el dueño de aquel hogar, cargaba con la parranda. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. La ciudad no conseguía, en toda la vecindad, porque con su piel se hacía, el furro de navidad. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. Por eso es que el tiempo viejo, mi padre dice que llora, y se queda muy perplejo, con las gaitas que hay ahora. Por eso es que el tiempo viejo, mi padre dice que llora, y se queda muy perplejo, con las gaitas que hay ahora. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad. En los tiempos de mamá, cuando la mamá llegaba, de colores adornaban las calles de la ciudad. Dándole a la gavita, un ambiente de pesteos, con aquellos ritmos viejos, eran gaitas de verdad.